... nuestro cuerpo, estamos más cerca, ¿vale? Y se puede propiciar para una pelea. Entonces, lo primero que hacemos, posición de guardia, correcto, muy bien. Ahora vamos a trabajar un golpe inicial, maraca que quieras, ¿vale? Ahí nos ha marcado un pisotón, es correcto. Y de ahí golpeamos a la muñeca con el giro completo del cuerpo, ¿te acuerdas? La iniciativa ha sido de la asociación de las Amas Rurales de aquí del pueblo. La idea de ellas es, en principio, trabajar un montón de actividades que hasta hace poco se le estaba un poco quitando a las mujeres, ¿no? Que no teníamos tanto acceso a estos tipos de actividades. Y hemos empezado con un taller seminario, muy cortito, de una hora, de técnicas básicas de defensa personal femenina. Así que, chicas, escudo, hacemos una segunda ronda. Agarra y patada de frente. Malos relajadas, malos desarrollados. Posiciones básicas del cuerpo, cómo estar estable, cómo hacer un pequeño suelte para evitar que te arrastren. Ahora pasaremos a los ahorques, a situaciones un poquito más complicadas. Algún golpe también para trabajar, que no sean golpes evitando que ellas se lastimen. Y técnicas que se trabajan con poquita experiencia. Hasta ahora, genial. La cantidad de gente es brutal, la verdad. Así que lo estamos intentando llevar de la forma más organizada posible. Y, bueno, esperamos que estos seminarios sigan saliendo. Los tenemos preparados para una vez por mes, durante cuatro meses. Y, bueno, si van a la marcha, iremos preparando cositas para seguir avanzando en su carrera por la defensa personal. Hablamos un poquito, reciclamos bien las comienzas, abrimos distancia para poder tener esa patada. Esa patada es una única, ¿vale? Es una única forma de salir, de tener un trabajo preciso. Es un buen amigo, porque no hace falta un impedimento de un estado grande para llevar a cabo. Vale, así que nos soltamos de la forma correcta, abrimos distancia y nos quedamos con él. Y después de lo que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!